¿Qué sensación te produce esta habitación? Ahora dime, ¿qué sensación te produce esta? Absolutamente todos tenemos el cajón, la habitación o la casa de los tiliches. Para que tengas esa sensación de la primera foto en tu casa, hoy te voy a contar qué cosas tienes que tirar a la de ya. ¡Hello mis amores! ¿Cómo están? Les espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados de ustedes y también de su espacio. Y si no, para eso es este video. Chicos, está demostrado que la acumulación produce estrés, estrés visual. No es posible que estés viendo tiliches por aquí y tiradero por allá y la cocina no sé cómo. Y entonces, ¡ah! Es horrible. Yo sé, es horrible. Te aseguro que tienes en tu casa, en algún cajón o en alguna habitación, cosas que ya no necesitas. Así que, ¿qué te parece si empezamos a deshacernos ya de ellas? Vamos a empezar por lo más sencillito. Cosas que caducan rapidísimo la comida. ¿Cuántas veces, sobre todo en la alacena, no tenemos ya un montón de papitas ahí todas dobladas del año? De quién sabe que ya están todas sat, que así se dice, así se dice en Yucatán, ¿verdad? Yo lo sé. Todas aguaditas, pues. O incluso ya con algunas larvas o estas palomitas que se hacen. Puede que tengas incluso algunas cosas que ya hasta tengan hongos o que ya simplemente estén caducas, que ya no sepan bien. Comencemos entonces por revisar la alacena. También aquellos toppers que tuviste y guardaste el pedacito de pastel porque no te lo querías acabar. Todo ya está lleno de hongos. Se va. Eso fue muy fácil, ¿verdad? Vamos empezando poco a poco. Ya que estamos en la cocina, hablemos de los toppers y las ollas. Soy la señora de los toppers, se los quiero decir. En mi casa tengo un montón, pero pasa con los toppers algo muy similar a lo que pasa con los calcetines de la lavadora. Desaparecen o la tapa o el topper. Entonces tienes la tapa pero no tienes el topper. Y tienes un calcetín y ya no tienes otro calcetín. Organiza tus toppers. Algunos que ya estén muy viejos, de repente se manchan, que de repente, no sé, los acercas a la estufa y se medio queman. Yo creo que a todos nos pasa eso, ¿verdad? Tíralos, se van. Realmente no creo que los utilices todos. Así que empieza a checar qué toppers ya no tienen tapa o qué tapa ya no tiene topper y se va. Y ollas, muy importante. Aquí creo que es también muy buen momento para que empieces a ver la calidad de las ollas que tienes. Porque muchas como que se despostillan, ¿sí? Y tienen ya por dentro una cosita negra. Si sabes que, pues, son muy económicas, posiblemente tengan algo de plomo. Eso no es bueno para la salud. Chécalo muy bien. Si ya sabes que el sartén que tienes toda la vida, pero ya se pega, pero ya el mango lo tienes todo cucho. Tíralo. Deshazte de ello. Te aseguro que tienes los suficientes utensilios o que posiblemente puedas adquirir alguno otro que te va a durar muchísimos años. Que no se pegue, que el mango no esté así como... Así, ya sabes. Y revisa, como te dije, que tus ollas no estén despostilladas. Y antes de salirnos de la cocina, cualquier utensilio que sepas que no utilizas. Yo sé que a todos nos llega así el, yo soy aquí el chef, el repostero, pero no. Entonces, si tienes una colección interminable de tacitas para hacer cupcakes, pero entonces el del pie, pero entonces el del panqué, pero también el de la rosca, pero nunca haces nada. Mejor dónalo, véndelo y deja que alguien le dé un mejor uso. Hace un momento estuve hablando de los calcetines. Ropa. A ver, chicos, la mayoría de nosotros tenemos ropa que ya no nos ponemos, que ya no nos queda, que ya no se usa, que ya no se ve bien, que ya está raída, o sea, que ya está muy delgadita, que ya está gastada, que tal vez tiene algún hoyo, que tal vez ya no se ve bien. Ojo, si los puedes mandar arreglar, perfecto, para que queden como nuevos. Pero si sabes que es algo que ya no se te ve bien, por mucho valor sentimental que tenga, el valor sentimental se queda aquí. Lo demás es una prenda, alguien más le puede dar un mejor uso. Así que dale una muy buena checada a tu closet y eso incluye también los zapatos. Pero seguimos en el closet, no se me vaya usted del closet todavía, por favor no. Mire, tengo aquí lo primero de lo que se tiene que despedir usted y es este tipo de perchas o ganchos. ¿Por qué? Este como está allá, mire, todo así de... puedo hacer así como... ya parece más arco que no sé qué. Esto deforma tu ropa, esto no ayuda a que tu ropa quede planchadita y bien colgada, ni siquiera la mantiene bien. Muchos también de repente se oxidan y le pasa a esta pintura, se te mancha de óxido tu ropa. Entonces, este tipo de ganchos, yo te recomiendo que los tires. Y entonces en su lugar puedes utilizar, estos son del señor Herrera, él utiliza sobre todo de madera y yo algunos para ciertos sacos, para ciertas prendas. Estos te van a durar toda la vida, no se te van a deformar, evidentemente, y pues es una muchísimo mejor opción que aquella que te di. Yo, los que utilizo, que sí pueden ser de alambre, pero prefiero estos, estos los compro en Amazon, ¿eh? Toda mi ropa está así. No sé si se ve que este es oro rosa y este también es oro rosa, pero la diferencia de este es que solo Hulk lo puede deformar y tiene estos pequeños ganchitos, pues para los tirantitos o cualquier otra pretinita que la puedas colgar aquí. Estos sí son buenos porque son de mucho mejor calidad y no puedo. Así que estos o estos, que son los que más te recomiendo yo, ¿por qué? Porque no se te van a resbalar. En estos de alambre sí. Este, la ropa se queda porque esto es fieltro, es como terciopelo, y entonces ahí se queda la ropa y no la vas a estar arrugando. Esto le va a dar una súper renovada a tu clóset, a tu ropa, y créeme que vas a poder ver todo mucho más claro lo que tienes y le vas a decir adiós a lo que no, y va a quedar súper bonito. ¿Hace cuánto no revisas tu botiquín? Todos los medicamentos tienen fecha de caducidad de expiración. Hay que revisar porque nadie queremos tomar una medicina, un medicamento que ya no funciona. Revisa muy bien qué medicamentos todavía puedes conservar y cuáles ya no. Ay, el siguiente yo sufro de eso, sufro de eso por mi señor marido. Mi amor, te amo, pero por favor, ¿cuándo vas a tirar tus películas? Películas en beta, para los que son de mi generación, VHS, incluso DVD, prácticamente todas están ya en streaming, chicos, todas. Aquí les estoy mostrando la cantidad de películas y videojuegos que tiene mi señor esposo. No se quiere deshacer de ellas y tenemos una conversación, ¿verdad? Pero yo honestamente creo que podríamos utilizar ese espacio para otra cosa y que simplemente no son necesarias. ¿Saben qué vemos todo el tiempo? Netflix. Esas películas de ahí, creo que si alguna vez hemos tomado una, es mucho. Así que todo este tipo de películas o sobre todo fotografías que tal vez todavía no hayas revelado, claro, las puedes imprimir, pero pásalo todo a digital. Todo lo que lo puedas tener en digital, que se vaya digital. Y hablando de digital, los recibos. Es muy importante que tengas tus recibos y hagas el corte cada mes. A mí me gusta guardarlos y ver, ok, aquí estuvo, esto fue en efectivo, ya saben, radiografía financiera y para los gastos hormiga, muy importante. Porque así llevas un muy buen control de tus ingresos, tus egresos y absolutamente cómo se mueve todo tu dinero. Pero este papel de los recibos generalmente se borra. No está hecho para durar y durar como un papel normal. Entonces, si es un recibo que a ti te interese guardar, escánealo, tómale una foto con tu teléfono inteligente y guárdalo. Y de esa manera aquí lo vas a conservar y el recibo se puede ir a la basura. Cosméticos que ya caducaron. Tanto maquillaje como chicos, varones, también las cremas para la cara. Esas duran un poquito más. Aquí les estoy mostrando exactamente un pedacito en donde después de abierto cualquiera de estos tipos de productos te dice si te duran 12 meses, 6 meses, año y medio. Pero es importante también saber que los cosméticos que te estás poniendo todavía sirvan. De esta yo soy culpable. Hasta a veces se las paso a mi mamá. Cajas vacías. Por muy bonito que sea el empaque de algo, si realmente no te sirve, si le puedes dar otra vida para acomodar otras cosas en tu oficina, en tu recámara, lo que sea, perfecto. Pero si nada más te están ocupando espacio y las tienes ahí por si acaso, se van. Por muy bonita que esté la caja, se van. Sigue siendo tiliche, sigue siendo tiradero y no te sirve de nada. Este sí me cuesta mucho trabajo deshacerme, pero yo sé que ya no lo utilizo cuando se ve mal y es la joyería ya oxidada, rota o pasada de moda. Mucho cuidado. Si a ti te gusta mucho alguna joyería en especial que tengas, no te pongas perfume encima de ellas. No las mojes. Cuídalas. En pocas palabras, cuídalas. Porque por eso cuando no suenen muy buena calidad, por muy bonitas que estén, se empiezan a ver muy negritas de aquí o ya empiezan a hacerse como duras. Simplemente no te van a durar. Todo ese tipo de joyería que estoy segura que tiene más de seis meses o un año que no te has puesto, ya no te la vas a volver a poner. Se va. Libros que no vas a leer. Miren, este a mí también me costó mucho trabajo porque en Londres yo leía muchísimo y me vine con unas cuatro o cinco novelas en inglés que tenía yo muchas ganas de leer. Pero duré años con esos libros y cada que agarraba un nuevo libro me saltaba esos. O sea, en lugar de agarrarlos, leía algo de otro tema de superación personal, de finanzas, de lo que fuera, y esos los dejaba ahí. Entonces mejor los doné para que alguien más los pudiera leer porque yo sabía que ya no los iba a leer. Y si en algún momento lo quiero leer, me lo puedo descargar en Kindle. Así que es mucho mejor y ahorra ese espacio. Llaves. En ese cajón de los tiliches están las llaves. ¿De quién sabe dónde? ¿Te ha pasado? ¿Me ha pasado? Se van. Recíclalas. Adiós. Pilas o baterías. Ya sean doble A, triple A, de estas cuadraditas, lo que sea. Estas sí es muy importante que no las tires directamente a la basura, sino que encuentres algún lugar que recolecte para poderlas después reciclar. Esto es súper importante. Lo mismo para los cargadores que no sabes ya ni de qué son, o son cargadores viejos, de celulares o de tablets que ya ni tienes, ni usas, ni sirven. Recíclalos. Se van. No los necesitas. Diles adiós. Por último, pero no menos importante, sábanas, toallas y fundas que estén percudidas, que ya tengan un hoyito, que ya estén ásperas, que se van. Aquí también, en mi casa que es su casa, parecemos hotel, porque mi esposo estuvo en algunos hoteles trabajando algún tiempo y parecemos que no sé cuántas toallas tenemos, ¿verdad? Pero es muy importante donarlas. Esa es mi intención. Porque somos una familia de cinco, no necesitamos 27 toallas. O sea, se pueden ir. Cuéntenme, mis amores, qué más hay que tirar, que ya no sirve, que ya no necesitamos para tener un espacio así, como lo vimos al principio, mucho más agradable, mucho más lindo, que te traiga paz, que te ayude a ser productivo o a descansar. Cuéntenmelo todo aquí abajo. Así que bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores. Como siempre, les mando un beso enorme a tirar las cosas que ya no sirven. Y nos vemos muy, muy pronto.